¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy en este vídeo realizaremos otro dibujo más sobre un dinosaurio que va a ser muy fácil y sencillo de hacer. Empezaremos realizándole la cabeza, empezaremos por la nariz, haremos, así, redondeado, aquí, hasta por aquí, haremos esa curvita y desde aquí a aquí, la haremos, estos pequeños dientes y rellenaremos todo esto, así. Ahora, haremos, en esta parte, como si dibujáramos así una especie de 6, haremos los agujeritos de la nariz. Dibujaremos, aprovechando esta curva, el primero de los ojos, haremos, así, y el punto de medio, así. Ahora, por aquí, haremos, así, y dibujaremos el otro ojo, así, y así. Haremos, en esta forma en el interior, la rellenaremos y ya tendremos el segundo ojo. La haremos, alguna, en línea así, y alguna por aquí. Ahora, dibujaremos la forma de la cabeza. Empezaremos por aquí, abajo, haremos así, y así, que será el comienzo luego del cuerpo. La forma de la cabeza, empezaremos desde este ojo y haremos, así, por aquí, por aquí, ahora, más un poquito, y aquí, ya bajará, así. Haremos, esta curva, así, y ahora, la forma del cuerpo. Desde donde hayamos dejado esta línea, haremos, así, hasta por aquí, por aquí, por aquí, haremos esta línea, continuaremos, así, y terminaremos, por aquí, así. Haremos alguna línea, aquí, por aquí. Le dibujaremos estos puntitos, dibujaremos las patas, que serán esta línea recta, y ahora, haremos, esta forma, esta pequeña línea, esta otra forma, aquí, otra formita igual, y esta línea recta, hacia arriba. Haremos la otra pata igual, haremos esta forma, la pequeña línea, otra forma, otra pequeña línea, y esta última, la línea hacia arriba, y ya estarían estas dos patas. Ahora, la haremos, algunas líneas, así, por aquí, y en esta zona. Haremos la cola, que estará justo por aquí, bueno, primero, haremos esta pata, que asomará por aquí atrás, será solo eso, y ahora sí que sí, la cola. Haremos, así, y así. Haremos, unas cuantas líneas, igual, por aquí, así, y estas formas, en la cola, así, y así. Que también las haremos, en la espalda. Empezaremos por aquí, la más chiquitita, y las iremos haciendo, cada vez más grandes. Así, por aquí, por aquí alguna más, por aquí. Ahora, haremos aquí con un pequeño salto, y dibujaremos alguna, así, en la cabeza. La haremos, por aquí, así, y ya tendríamos hecho este dibujo de este dinosaurio. Espero que os haya gustado, que os haya sido, también, muy sencillito y fácil, realizar vosotros este dibujo, y nos veríamos, en mis próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!